Hola chicos, bienvenidas al canal nuevamente, esta vez les traigo el primer videito de, bueno, mi primer videito de productos acabados la verdad no estaba muy seguro si subí videos así, no sé si les interesen, así que este videito creo que va a ser más que todo de prueba ya ustedes me dirán si no quieren ver este tipo de videos jamás y bueno, no los subiré obviamente y si es que les gusta, bueno, el futuro para ir guardando las cositas que voy acabando para comentar tengo el tachito acá a mi izquierda para ir botando una vez todos los productos que ya les voy comentando así que bueno, ¿por dónde comenzaron? que difícil creo que voy a comenzar por los perfumes ya se me acabó este perfumito de aquí que es de Givenchy este es el Very Irresistible del Givenchy, Electric Rose a ver, vamos a ver tenía 50ml, estaba muy bien de cantidad el empaque es así, tiene las rositas plateadas como en la caja Electric Rose como un font fucción y bueno, ya como pueden ver ya no hay casi, ya no hay nada en realidad hay un olor delicioso a rosas chicas este perfumito me lo regaló una personita muy muy especial que creo que no debería decir su nombre por si acaso no lo voy a decir, pero si me estás viendo, gracias, gracias este me ha durado aproximadamente un año súper rico, potente que bueno y bueno, si me preguntan si repondría este perfumito en este momento creo que no, porque estoy medio obsesca con el de Michael Kors, el white es un momento rico y mi preferido del momento así que adiós bye bye el siguiente perfume es este de acá de Michael Kors que se llama Sexy Amber y bueno, que más dice acá no dice nada en especial este lo compartía con mi madre y más o menos duró aproximadamente un año y medio vamos a ver el olorcito no sé exactamente cómo describir este olor, pero es delicioso este creo, creo que sí lo volvería a comprar antes que me olvide, este tiene 50ml o tenía 50ml así que chao el siguiente perfumito es este de acá que se llama Dream Woman Secret que en realidad no sé quién es lo compré en un bazar, creo que son por catálogo tiene 100ml y ok, no dice de dónde es pero si tú compras por catálogo y sabes cuál es esta dímelo en la casilla de información yo no me acuerdo no sé si de Essica, Evel, Unique no estoy segura pero déjenme decirles que me sorprendió bastante es una súper buena propuesta de regalo para ti misma y muy económica creo que está a 50 soles pero viene a 50ml no, 100ml o sea, es delicioso en verdad, delicioso ya no queda, ya no queda ahí pueden ver el empaquecillo que ya no hay esta era la tapita está muy mono no dice por ningún lado en realidad la marca solo dice Dream y Woman Secret nada más no, no puedo escribir ni olores ni colores ustedes ya saben pero es tan rico si tú lo tienes y sabes escribir este olor déjamela y por último con colonia perfumes esas cosas esta es una una colonia es esta de acá que ya no hay nada es el My Story de Saison una colonia refrescante que tiene 195ml vamos a ver si aún tiene hay hay un poquito muy dulce deliciosa y me encanta este tipo aún tiene un poco me encanta este tipo de colonias como para después el baño para llevártelo en la bolsa en trabajo echártela todo el día yo estaría muy feliz si me echó todo el día colonia me gusta hablar rico así que me la metí en la nariz odio no sé exactamente cuál es el precio porque a mí me los vendieron en una como que promoción de 4 creo por 30 soles pero supongo que debe estar 15 soles 20 10 algo así pero muy dulce chicas este sí me lo volví a comprar de verdad que sí el de el anterior el de el que no se la marca este el de Bazar como les digo creo que también me lo volví a comprar porque está barato y está buenísima luego está esta crema que está en realidad llena no sé si la pueden ver por ahí está hasta por acá me van a evitar chicas sí bueno se llama skin so soft loción humectante con destellos para el cuerpo de abón 250 mililitros y la razón por la que la voy a votar es que ya pasó ya pasó chicas del 15 2015 esta pasó a la otra vida y yo no sé por qué la tengo acá en realidad no me gustan las cremas no soy de echarme mucho crema sé que debería a la cara si me he hecho algunas alguna pero en el cuerpo me cuesta no me gusta estar así como que sticky en todo el cuerpo así que no sé por qué la gente me sigue regalando cremas pero bueno la cuestión es que si ya pasó ya venció así que debo de votarla ni siquiera como para regalar a otra persona es más antes que supiera que iba a ser un videito así de productos acabados comencé a sacar todo mi maquillaje y comencé a ver en realidad los productitos que podía darle a otras personas así que sí por eso hay maquillaje pero no hay tanto como quisiera porque pasó una mejor vida a otras personitas así que por eso me alegra unas primitas de mi novio así que por ahí me alegra ahí está la cremita que se ve todo más oscuro porque el blanco ya sabe si quieren ver la consistencia a ver vamos a ver ahí va saliendo ay Dios que se hace oh my god bueno ahí está creo que eché en exceso ok bueno ahí está lo siguiente es esta base cremosa translúcida que viene como en una especie de potecito de crema que se llama bueno es color trend de abón color trend base cremosa translúcida contenido 60 gramos esta venció en el 2016 y esta la compré hace demasiados años para un curso electivo de la universidad que se llamaba maquillaje caracterización era un electivo de poquitos créditos como dos créditos nada más pero yo amaba el maquillaje y bueno es caracterización o sea personajes no es solo el maquillaje como el que nos gusta ahí está chicas y así es vamos a ver recuerdo que era muy blanco porque es medio con tonalidad rosada me hacía ver muy blanco pero para la caracterización estaba bien porque lo ponía con una con polos bueno chicas el siguiente producto es este desmaquillador doble fase que es de la marca Jan Balumi bueno lo que dice acá es desmaquillador doble fase fácil, rápido y eficaz hasta para maquillaje prueba de agua rostro, ojos y labios tiene 150ml este me lo regaló mi mamá y me quedé enamorada de él es más ya se me acabó y lo he comprado hace una semanita tengo uno nuevo por ahí en mi tocador me pareció súper genial porque antes yo para desmaquillarme me compraba esas toallitas desmaquillantes que salían a la larga mucho más caras porque venían menos productos estaban más caros bueno ahora lo que yo hago es con esto y esto de acá que son toallitas húmedas son toallitas de bebé me parece bueno toallitas húmedas simplemente le aplico el producto a la toallita y me saco todo 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 recuerden que yo normalmente no normalmente siempre uso productos a prueba de agua así que tengo que estar utilizando desmaquilladores a prueba de agua y este me va súper bien así que sí lo recomiendo el empaque es así como pueden verlo acá dice todo y ya no hay hay una nadita nadita que este siente de botar lo voy a acabármelo hoy día sacándolo volviendo a las bases si es que me siguen hace ya algún tiempito van a reconocer esta de acá que era es mi única base del mundo o sea no tengo más bases es esta de Maybelline Dream Nude en el tono light beige y tiene 46 gramos era en mousse y aún tiene producto para que entiendan que yo no uso bases tiene producto y esta la habré comprado hace dos años ya debe de estar pasada y sí ya está pasada 2015 y la seguí usando solo unos meses así que y esta yo diría que hasta la mitad chicas la consistencia era en mousse a ver por dios bueno ahí pueden verlo ahí está como le digo hasta la mitad pero yo no uso mucho lo que es bases por eso es que no le di el máximo uso y el 2015 así que ya se tiene que ir adiós bueno y era así más o menos ay creo que le puse mucho dentro de todas las bases sí me gustaba porque dejaba un aspecto como que naturalito entonces si la volvería a comprar yo creo que no no porque fuera mala porque como les digo me gustaba bastante el acabado simplemente porque quiero probar otra base estoy en no entre si no quiero una base de MAC pero quiero que me recomienden una que sea como a mí me gusta no muy cubriente simplemente y que sea suavecita de esparcir y que no me cubra totalmente las pecas simplemente como para que quede un emparejo un poco el color un poco esas rojezas que a veces tenemos pero no sé si existirá una base así ya iré a averiguar lo siguiente es este gel eyeliner de la marca MUA la compré creo que en una página de facebook hace mucho tiempo eso es súper novedoso porque tenía su pincelito que ya está hecho un desastre pero la verdad que le di unas cuantas o sea utilizaciones porque se secó al toque chicas se secó al toque y no me gustó para nada traté de hacerlo como una base para los smokey pero aún así era muy seca más era lo que me jalaba el ojo que otra cosa así que no no la recomendaría esta para nada no me gustó así que ahí se va más o menos luego lo que le digo adiós es a este set 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 de opi son unas mini son unos mini esmaltes que bueno este set se llamaba neon revolution como pueden verlo acá tenía un costo de 78 soles que acá está el precio que son más o menos a ver ponle 80 25 dólares 25 a 30 dólares algo así aproximado ¿no? algunos si tienen producto este es un azulito blanco rosado naranja transparente y amarillo cuando vi neón me emocioné porque dije oh my god va a ser neón pero no 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 son neones chicas este uy se me cayó un labillo se quedaron horribles sé que hay un una especie de cerilla que le pones si los esmaltes reviven pero ya no quiero tener estas cosas en verdad las tengo hace dos años aunque miren este naranjito está nuevecito nuevecito este sí puede ser que me lo quede sí este está bueno miren voy a sacarlo pueden ver esto chicas está nuevo y guaso tiene como mil años y el cepillito está bien no está más acotudo ni nada puede ser que sí me quede con este este ya está muriendo es un top coat que en realidad podría ser pero ay no ya no quiero tener así mira casi no tienen verdad va a ser muy difícil de sacarlo chau a ver este rosadito está muere creo miren ven ahí se ve por acá chau este blanquito creo que le digo chau pero miren sí este sí está como nuevo fácil si me quedo con este ven y está también liquidito como el está bien como el naranjita así que este también sí me quedo y hay otro azul vamos a ver este de acá no se ve bien si es que funcionaría o no creo que sí tiene ok con este también me voy a quedar y me estaría quedando con estos tres de acá espero que se vean bien con estos tres luego ya se va la basura uno de los primeros labiales que tuve que fue este de acá es de natura faces y tiene un pequeño espejito acá lo máximo este es el tono cereja no cerezas cereja y bueno es este color cereza tan bonito ya prácticamente no tiene podría sacarle el producto pero ya tiene tanto tiempo que prefiero ya botarlo mejor ahí está el tono muy bonito puedes hasta jugar con la tonalidad ponértelo a toquecitos y se ve como que muy natural o ponértelo más fuerte y se ve precioso uno de mis colores favoritos en realidad recuerdo que me encantaba ese labial porque conforme pasaban las horas no es que se iba y te dejaba ahí como que bache si no se iba bonito y te dejaba un rojito así como como te mueven los labios y se pone un rojito bien bonito en verdad a ver que más que más con este este fue uno también de mis primeros labiales es de max factor y este es el tono bewitching coral 827 este labial lo compré en la época en que comenzaba a salir como que la moda de los labiales mate entonces yo voy a esta señorita de max factor y le digo por favor dame algo algo es mate algo mate y me saca este labial y me dice si es super mate o sea te va a dejar los labios muy muy bonitos con el acabado mate que te gusta y yo segura segura ok me lo llevo y o sea no yo diría que es como es un coralito super suave en realidad lo estoy botando porque ya tiene mucho tiempo ni siquiera es como para regalarle a una de mis amigas que les guste este color si les interesa este es el está 36 soles o bueno en el tiempo que lo compré está 36 soles acá dice que son más o menos 11 12 dólares aproximadamente en verdad si lo siento debí de regalarlo en su momento solo que a veces uno tiene bastantes cosas ahí metidas y no se da cuenta lo que tiene por eso es que estoy pensando en hacer un Project Pan para comenzar a utilizar todas mis cositas que mi amiga Dianita que les voy a dejar su canal en la casilla debajo por si no lo saben ella sí hace el Project Pan y va gastando sus cositas y todo ella sí lo hace semanalmente pero yo creo que lo haría dos semanas o una vez a mes algo así pero sí mucha pena no me griten chicas lo sé le di de darlo a alguien en su momento luego también siguiendo con los labiales mate hace tiempo compré este de Jordana que es el Poppy Pink creo que lo pedí hasta por internet pero no sé lo dejé de lado porque comencé a comprarme otras cosas y comencé a utilizar esas otras cosas y se lo dejaba de lado de nuevo les digo debí de dárselo a una persona que le haga mejor que le dé una buena utilización yo ya voy a pasar con eso porque tiene mucho tiempo y ni siquiera como les digo necesito para regalar porque ya tiene mucho tiempo en la época del labial que ya acabo de botar el de Cereja de Natura Faces recuerdo que ya como ustedes lo vieron ya no me quedaba casi nada entonces fui a estas tiendas de catálogo para comprar así mate y me recomendaron este de acá no sé por qué lo compré en realidad es de Saison y es color coat labial en barra con sabor y aroma este es cherry color este también como pueden ver lo nuevo prácticamente pero esto es como un brillito yo diría para dar un toque de color o sea a ver voy a hacerlo más grande ahí está ahí pueden verlo no es totalmente pigmentado es más que todo un brillito yo diría ya huele el olor es muy extraño así que adiós luego también en los comienzos de mi amor por el maquillaje compré este de acá que es el do it de la marca do it cuando comenzó a sacar sus maquillajes y este se llama lola recuerdo que nunca más lo llegué a ver en los stands porque quería comprar este ya como ven ahí se me estaba acabando no está totalmente como el cereja pero ya estaba bajito así que quería comprarme otro y nunca más lo volví a ver no sé si lo habían quitado de stock o la línea o el color no sé qué pasó pero ya no lo volví a ver también que no voy hace mucho tiempo desde que me di cuenta que comprar por internet aretes collares pulseras es mucho más barato así que bueno este es un color muy bonito también mate lo amé con locura y con pasión en su tiempo acá está es como el cereja pero un poco más rosado lindo me lo ponía todos los días para ir a trabajar chicas era precioso me encanta a un huele como dulcecito con químico pero ya tiene bastante tiempo así que yo creo que si ya es hora de botarlo pero este al menos lo usé como que pasó un poco de frío en la época que NYX vino al Perú fui a su tienda y me compré esta sombra metálica costura de 20 soles que son unos 7 dólares más o menos este es en el bueno acá dice Cream Show Deep Blue así que supongo que se llama Deep Blue azul profundo resistente al agua y no tengo muchos comentarios positivos sobre esto nunca compraría una sombra de estas porque la usé creo que una vez y eso horrible horrible creo que ni tiene se secó sola la usé una vez y nada ahí está miren así se hacía ya tienen tiempo pero así se hacía cuando cuando la la compré yo dije wow va a ser hermosa como en el paquecito que es un azul metálico lindo pero nada que ver o sea me lo puse y se salía al toque chicas se salía al toque ni siquiera podía ponerle arriba una sombra nada y sin sombra igual se salía nada de a prueba de agua ni resistente al agua ni nada por el estilo se salía demasiado rápido no era fácil difuminarlo no podías ponerlo con otras sombras bueno no sé si ustedes lo habrán tenido y les habrá ido bien pero a mí me fue fatal con este adiós siguiendo con los primeros labiales de toda mi vida me da risa porque tengo todos los labiales que tenía al comienzo está este de acá de Saison y bueno que dice acá labial color intenso en el tono circulo pink miren este también lo utilicé un montón en su momento es más tengo varias fotos con este labial es un rosita muy eléctrico que me encanta y así como los otros este también ya es tiempo porque ya pasó mucho tiempo desde que lo compré y lo usé y todo eso me acabé este de acá que es básicamente para que entiendan como un energizante ya había hablado de este de acá porque es buenísimo y siempre uy se oscurece siempre lo voy a recomendar porque es muy bueno a mí me ha hecho demasiado bien ya lo tomo hace diría yo un año o un poco más de un año lo tomo todos los días chicas es un energizante buenísimo natural también es de la marca Fusion se llama Vita Extract T mezcla en polvo para preparar bebida instantánea bueno que dice enriquecido con ginseng maca aminoácidos vitaminas minerales antocianina de maíz morado té verde acai berry luteína y camu camu viene 140 gramos viene 28 sticks y bueno que puedo decir de este producto ya he hablado de él antes es buenísimo ahí está no hay nada me lo acabé todo yo creo que en las personas me parece que les da como que diferentes beneficios a mí básicamente me pone de muy buen humor me da bastante energía como que me nivela así que me encanta mi amiga de Adnita también hace poco vi uno de sus productos terminados y también tenía uno de estos ella también lo toma y le hace muy bien así que recomendadice este tiene millones de años chicas este de acá tiene millones de años es de la marca Victoria Secrets y es de cuando fui a Estados Unidos bueno no me acuerdo en qué año fue porque he ido tres veces así que no sé en qué año compré esto pero sí sé que es de Victoria Secrets y lo compré en Estados Unidos que me encantó dije wow brillitos muy original para su época en verdad es así lo voy a acercar como pueden ver es negro con destellitos de colores celestes fucsias bastantes destellitos la idea súper original pero ya es como que y tiene producto pero ya tiene mucho mucho tiempo pero tiene producto no sé cómo puede salir tanto ay no sé me lo quedo será malo a ver Sparkling Shadow Victoria Secret Beauty Rush High Sparkle no puedo quedármelo seis meses chicas de duración y yo lo tengo millones de años también nos vamos a acabármoslo acá entre todas nosotras miren esta oiga es hermoso y este sí lo usé varias veces no tantas como quería lo hubiera usado más ok Project Pam creo que voy a comenzar a hacer para utilizar las cosas me da pena y hubo una época en que compraba un montón de productos de Essence y bueno compré estos dos productos que son gloses y yo no sé por qué los compré porque en verdad nunca he sido mucho de gloses acá están los productos y ahí están los tonitos Inni Mini y Groupie at Heart ahí es luego también en una página de Facebook creo compré este primer de E.L.F. si no me equivoco es mi primer primer es el E.L.F. E.L.F. Mineral Eyeshadow Primer en el tono blush bueno es un primer con brillitos ya no tiene prácticamente nada pero vamos a ver si sale algo ahí pueden ver un poquitín de ahí ya no me gustó tanto porque tenía brillos pues chicas pero al comiencito cuando no usaba mucho maquillaje simplemente me ponía esto también como una sombra en cremita el siguiente es este labial de Essica Color Fix Max Time en el tono Fucsia Express ya casi no tengo porque le di mucha mucha utilidad a este labial que es Fucsia Express ya no hay más no sale es matecillo miren el pigmento una barbaridad junto a este compré un color vino pero ya este se lo dio a mi mamá no me acuerdo y ella se lo gastó luego esta máscara de pestañas que es de Max Factor es la False Lashes no False Lash Effects Fusion Volume así que este es color black estoy pensando si quedara con el pincelito para poder utilizar otras máscaras especiales que el pincel no me gusta tanto aún no lo sé esta acá tiene un pelo bueno ya por último tengo todo lo que es esmalte que tengo bastantes esmaltes acá que no sé si voy a mostrárselos uno por uno porque son muchos a ver estos de acá voy a botar que son decorativos esta es escarcha dorada y esta es escarcha plateada que no les doy uso y tienen mucho mucho tiempo así que le digo bye bye la tienda de Shop Misei todo un dólar es de la marca Clean Color y no me salió muy bueno creo que lo usé un par de veces nada más porque su fórmula es pésima es como que supuesta lo chaviera era que era mate o sea secada en mate pero en verdad pésima te deja unos grumos horribles se corre de inmediatamente o sea nada buena nada buena esta es de la marca OPI y bueno es un barniz de uñas que te deja supuestamente como arenita en las uñas mi novio me lo regaló y la verdad nunca me gustó este este tipo de texturas así que sí de Vogue tengo tres estos tres de acá este es uno de mis preferidos voy a ir a a comprarlo donde quiera que estés palo de rosa por último estos tres de acá este es de Belle Spa que ya se hizo una masa muy muy extraña ni siquiera para usar este es de Essica que aún veo que tiene ¿por qué le doy a botar si tiene? no lo sé a ver vamos a ver su pincel vamos a ver vamos a ver ah no si tiene hasta nuevo bueno chicos que eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este tipo de videos ya saben que si quieren que haga así en el futuro avísenme con sus likes o con sus comentarios si no para ya no hacer este tipo de videos así que les mando un besote gracias gracias